Hay que irme en cuenta raro, que a los cuarenta no estoy casada Pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama Otros juran que bebo y que en persona no valgo nada Que hace dos o tres tallas, que nunca hay mis saqueros Y a veces me dan ganas de volverme y decir Me dan ganas de volverme y decir Si tú no sabes nada de mí ¿Y dónde, ni con quién, ni cuándo? Si cuelgo de eso hallando en la pared Lo que me han pedido, que nunca haré ¿A cuánto vendes tú la verdad? ¿Qué te duele en este entierro? No busco un clavo ardiendo si miro atrás Tú no estás ahí, con los que tendrán La mano viene al fuego por mí Nadie conoce a nadie Muchos no entienden de lo que saben O a fila con puñal Y en cada pedestal ¿Dónde están los que ayudan? ¿Quién es el feo, el bueno y el malo? ¿Cuál de los dos es juntos? ¿Quién muerde al otro lado? ¿Quién me dijo en el que en sí? ¿A quién voy yo a decir? ¿A quién voy yo a decir? Si tú no sabes nada de mí ¿De dónde, ni con quién, ni cuándo? ¿Si cuelgo de eso hallado en la pared? ¿A quién me predijo que nunca haré? A cuando vende tu la verdad, que me vuela en este encierro Me descontaba ardiendo sin ir atrás, nuestras alientas caras Los días nunca van a trazar, los días salta cuando yo salto Los días van a dar la vida, por igual si me dan un pez que se escondúas Por eso me tiro a la luna, por eso no aguantas la gloria Por eso es que a la fe lo van a creer, que morir de amor es primero de ti Si tú no has abastado en mí, no me niego bien y cuando Si quiero con eso ya de que la pared, que el impenito que me gané A cuando vende tu la verdad, que me vuela en este encierro Me descontaba ardiendo sin ir atrás, nuestras alientas caras Si quiero con eso ya de que la pared, que el impenito que me gané A cuando vende tu la verdad, que me vuela en este encierro Me descontaba ardiendo sin ir atrás, nuestras alientas caras Y los que me pondrán, la mano en el fuego unir A cuando vende tu la verdad, que me vuela en este encierro